Con dos victorias y un empate, el trijuvenil alcanzó el objetivo de clasificar en el primer lugar del Grupo C en la Copa del Mundo de la FIFA de Chile 2015. El equipo del Califas Arteaga confirmó la etiqueta de favorito en el torneo, manteniendo el sueño del tricampeonato en esta categoría, donde sin duda es una potencia. Por su clasificación de forma invicta octavos de final, la selección mexicana sub-17 se lleva nuestra jugada de la semana. ¡Gracias!